Buenos días, bienvenidos de nuevo a un nuevo video de biología común y este video que les traigo es de la segunda parte de la guía de ecología número 2 que no terminamos de revisar y yo les había prometido que iba a subir la grabación el día siguiente y no pude. Y en eso quería pedirles perdón porque tuve un problema el fin de semana y no alcancé a grabar la clase y por lo tanto tampoco subirla. Así que sin más demora empecemos con la última parte de la revisión que eran las últimas ocho preguntas. Entonces dice 21, recuerden yo aquí no voy a pausar el video ni nada, así que pausen ustedes gente de la casa, pausen el video en YouTube, hagan su pregunta y seguimos. Dice 21, si como producto de una actividad industrial metales pesados llegan hasta el mar, ¿en cuál de estos organismos se presentará la mayor concentración de estos metales? Y la respuesta correcta es la letra E, las gaviotas. ¿Por qué son las gaviotas? Hay que, para contestar esta pregunta hay que saber el término o recordar el término de bioacumulación. Recordemos que la bioacumulación de lo que habla es que los metales o las toxinas o las cosas tóxicas se van acumulando en los niveles tróficos, a medidas que avanzan los niveles tróficos. Entonces, técnicamente si lo vemos solamente con una flecha, podemos ver que la bioacumulación o las toxinas o los metales pesados van en aumento a medida que avanzan en el nivel trófico. Entonces, el productor le va a pasar sus toxinas al consumidor primario, el consumidor primario le va a pasar las toxinas al secundario, al secundario el terciario, al terciario el cuaternario, y así sucesivamente. Se va acumulando y pasando al último. Entonces, siempre vamos a encontrar con más metales pesados, por ejemplo, vamos a encontrar que tiene más tóxicos el último nivel que el productor. O comparando entre niveles, el consumidor cuaternario va a tener muchas más toxinas que el consumidor primario, por ejemplo, o consumidor secundario. Entonces, teníamos que ver en las alternativas cuál podría ser mi último consumidor para poder contestar y ver quién iba a tener esta concentración de metales. En este caso sería la gaviota, ¿ya? La gaviota del consumidor que está más lejano para eso. Luego dice... Dice... Desde el invierno, un investigador evalúa una población de ratones que habita en una isla de 10.000 metros cuadrados, ubicada en el centro de un río, habitada por 200 individuos. El verano siguiente, vuelve a visitar el islote, que producto de la crecida del río, ha disminuido su superficie a 5.000 metros cuadrados, encontrándose que la población de ratones era de 190. En base a estos resultados, es correcto concluir que ha aumentado la... Y la respuesta correcta es la densidad. Lo que aumenta es la densidad. Primero analicemos lo que dice. Dice que va a una isla, a un islote, y este islote tiene 10.000 metros cuadrados. Y en esos 10.000 metros cuadrados hay 200 individuos. Luego, el verano siguiente, se da cuenta que, a causa de que el río crece, disminuye la superficie. Y ahora yo tengo 5.000 metros cuadrados, y se encuentra una población de ratones de 190. Entonces, viendo la proporción y ocupando la fórmula de densidad, nos podemos dar cuenta que, si yo tengo que 190 individuos en 5.000 metros cuadrados, es mucho más denso, al compararlo con 200 individuos en 10.000 metros cuadrados. Entonces aquí, lo que aumenta es la densidad. Porque tengo casi la misma cantidad de individuos, de 190 a 200 no haría, pero el tamaño disminuye drásticamente, así que se va a ver mucho más densos. Imagínenselo, por ejemplo, esta era de mi 10.000 metros cuadrados, y yo tengo, no sé, 5 pelotitas. Y luego el río crece, y hace que ahora tenga 5.000, la mitad, y con la misma cantidad de individuos. O pongámosle 4, ¿ya? Aún, a pesar de que disminuyeron ambas, la densidad en el segundo va a ser más grande. ¿Ya? La natalidad no puede ser porque si no habría aumentado el número de individuos, la mortalidad, al contrario, habría disminuido el número de individuos. La supervivencia tampoco tiene mucho que ver, y la abundancia no. También podrían haberlo comparado con la fórmula de densidad. ¿Ya? 23. En cualquier pirámide ecológica, el nivel trófico de los consumidores primarios corresponde a los... Bueno, y aquí para responder la 23, tenemos que recordar los niveles tróficos. El primer nivel trófico se lo va a llevar el productor, que va a ser la plantita. ¿Ya? Entonces, mi primer nivel trófico son los productores. Si los productores son plantas, el animal que se coma la planta tiene que ser herbívoro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los productores son siempre organismos fotosintéticos, son siempre plantas normalmente, o vegetales. Entonces, quien consume eso debe ser un herbívoro. ¿Ya? Luego vendría ya un carnívoro, o podría ser un omnívoro, si es que puede comer carne y a la vez vegetales, plantas, puede ser considerado omnívoro. Pero el que le sigue siempre tiene que ser un herbívoro, ya que consume plantas. Hice la fecha al revés, pero no importa, se entiende. Entonces, la letra correcta sería la letra B. Herbívoros por consumir plantas. Bueno, vegetales por ser el primer eslabón, no. Eso sería los productores, no los consumidores. Me están preguntando por consumidor primario. Carnívoros, por consumir algunos herbívoros, carnívoros podrían ser los consumidores secundarios, o los consumidores terciarios. ¿Ya? Ellos podrían llegar a ser carnívoros. Los desbredadores tope, no tienen nada que ver. Y luego me dicen protozos, por ser los primeros descomponedores. Primero, ahí no tienen nada que ver, porque me están preguntando como por la alimentación. Y recordemos que los descomponedores podría decirse que están en todos los niveles tróficos. Los descomponedores no siempre van a estar, por ejemplo, aquí al final. Sino que el descomponedor, para identificar cuál es un descomponedor, le voy a poner una D, para identificar cuál es un descomponedor, es porque está presente en todos los niveles tróficos. O sea, ahí, ahí, así. ¿Ya? Entonces, si ustedes les ponen una, no sé, una rama trófica, y le están preguntando identificar cuál es el descomponedor, tienen que recordar que el descomponedor siempre está presente en todos los niveles tróficos. Siempre va a tener líneas en todos los niveles, ¿ya? Y en este no es el caso. Veinticuatro. El esquema corresponde a las pirámides numéricas de dos comunidades distintas, la comunidad 1 y la comunidad 2, a una misma escala. A partir de la información entregada, es correcto afirmar que... Entonces, podemos ver que en la comunidad 1, la base de esta pirámide es muy grande. ¿Ya? En cambio, en la comunidad 2, la base de esa pirámide es muy chiquita, muy estrecha. Entonces, podríamos decir que en la comunidad 1, la cantidad de productores es mayor que la de consumidores. Y en la comunidad 2, la cantidad de productores es menor que la del consumidor. Ahora, ¿qué podemos afirmar? Veamos cuál era la correcta. Dice... Ah, ¿la comunidad 2 tiene la mayor densidad de productores? Eso es falso. Si podemos ver, el nivel de productores es súper chiquitito comparado al consumidor primario. Y si comparamos entre las dos comunidades, también la densidad de productores de la comunidad 2 es menor, mucho menor que lo que representa la comunidad 1. Luego dice, ve, ¿la comunidad 2 se sustenta con menor número de productores que la 1? Y eso puede ser una afirmación correcta. Es una afirmación correcta. Porque al ver los dos gráficos y al compararlos, las dos pirámides, perdón, podemos observar que la densidad de la comunidad 1 es mucho mayor que la comunidad 2. Entonces, la comunidad 2 sí se va a sustentar con menor número de productores que la 1. Y lo podemos observar en el gráfico, o en las pirámides, en los esquemas. Descartemos las otras por si acaso. Dice C. Ambas comunidades tienen el mismo número de productores. Eso no tengo cómo saberlo. Y segundo, la densidad está claro que la densidad de la 1 es mayor que la 2. ¿Ya? La comunidad 1 tiene una pirámide tipo invertida. Eso es incorrecto. Si fuera tiempo invertida, serían más chiquititos los productores. Y así. ¿Ya? Luego me dice, ¿la comunidad 1 presenta mayor número de niveles tróficos? No. Ambos poseen lo mismo. Miren, aquí está el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Que cambien las densidades, no quiere decir que cambien los números de nivel. ¿Ya? Poseen los mismos niveles, pero distintas densidades en cada nivel. Así que la respuesta correcta era la letra B. ¿Cómo podíamos responder esta pregunta? Simplemente analizando el gráfico. Recordemos que estas preguntas de afirmar es por algo textual, no por sobre inferir o inferir. Y normalmente hay que contestarla viendo el esquema o lo que me dice el esquema. ¿Ya? 25. ¿Para que una población de mamíferos tenga una tasa de crecimiento positiva, se debe cumplir qué? Entonces me están diciendo que tenga una tasa de crecimiento positiva. O sea, que la comunidad esté más creciendo que disminuyendo. Ahora, ¿qué debo cumplir para que mi población de mamíferos... Lo voy a dibujar acá. ¿Qué puedo hacer para que mi población, imaginemos que esta población vaya en crecimiento? ¿Ya? Tengo un crecimiento positivo. La dice, el porcentaje de la población en edad reproductiva sea más alto... Que el porcentaje de la población en edad reproductiva sea el más alto. Ah, no, no necesariamente, porque eso me va a dar un crecimiento, una pirámide tipo así. Que si no me equivoco era estable. Luego dice, la tasa de migración sea mayor que la tasa de inmigración. Bueno, eso no, porque recordemos que la emigración es cuando se van. Entonces si en una población de mamíferos los mamíferos se están yendo, va a declinar el crecimiento de la población. El crecimiento va a ser negativo. Luego dice, C. La proporción de machos sea igual a la de las hembras, eso tampoco me afecta. Incluso deberían haber más hembras, porque ellas son las que tienen la capacidad de reproducirse o dejan descendencia. Pero eso no me afecta. Tener la misma proporción de machos igual que las hembras no me significa que vaya a crecer positivamente. Lo dice, D. La cantidad de individuos que nacen sea igual que la cantidad de individuos que mueren, eso no me va a servir para crecer, sino que voy a tener una pirámide o un crecimiento estable, ya que los mismos que están naciendo están muriendo. Ya, así que no me va a servir para crecer. Y dice que el porcentaje de la población pre-reproductiva sea mayor que la reproductiva. Y esa es correcta, que me va a dar este tipo de pirámide, que es la pirámide de crecimiento positivo. La diferencia con la A es que la A es esta que tiene como forma de, creo que pica, no sé, no me acuerdo cómo es esa. En donde la mayor tasa de, o el mayor porcentaje de población está aquí, en la tasa reproductiva. Pero eso quiere decir que claro, me van a hacer más como bebé, como para arriba, pero aquí hay pocos. Entonces no me sirve. En cambio, si yo tengo una pirámide de esta forma, tipo estable, se va a ver que hay mayor población o mayor porcentaje de población en edades pre-reproductivas. Y eso me va a llevar, este tipo de pirámide, me va a lograr que la población tenga un crecimiento positivo. El siguiente diagrama representa una trama trófica. Dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De acuerdo a la información proporcionada, ¿qué organismos son especialistas y omnívoros respectivamente? Entonces, veamos primero cuáles son omnívoros y especialistas. Ya, el 1, el 2 y el 3 son productores. Así que el 4 y el 5 van a ser herbívoros. El 6, si se dan cuenta, puede que de paso a que sea un omnívoro, ya que consume del productor, o sea de plantas, y a la vez se puede consumir del consumidor primario. Entonces, eso sería como carnívoro. Así que el número 6 podría ser omnívoro. Veamos otro que tenga esa posibilidad. No, es el único. Ah, no, no, sí hay más. Ah, bueno, pero ya dijimos que el 6 puede ser. Entonces, quitemos. Ah, el omnívoro tendría que ser este no, este no, este no. Y ahora, ¿cuál es especialista? El especialista es el que se alimenta solamente de un, de un, bueno, no animal, de un organismo. Solamente de un organismo, o sea, es específico en uno. Y en este caso sería el 5. ¿Por qué? Ya, bueno, lo que yo hice fue entonces, primero buscar al omnívoro, que es más fácil para descartar. ¿Cuál es el omnívoro? Lo vemos al tiro. Entonces, el 6, llegamos a que el 6 era un consumidor secundario, que es omnívoro, ya que se alimenta tanto de los productores como de otro consumidor, que sería el consumidor primario. Así que el 6 es omnívoro. Así que tachamos todas las que no tenían 6. En eso descartamos la C, la D y la E. Y nos quedamos con la A y la B. Y ahora hay que buscar cuál es especialista. El animal que es especialista es el que se alimenta de un solo organismo. Y el que se alimenta aquí de un solo organismo es el número 5, que solamente se alimenta del productor 3. Si se dan cuenta, el 4 se alimenta del productor 1, 2 y 3. O sea, tiene para elegir incluso de dónde alimentarse. En cambio, el 5 no. El 5 solamente se puede alimentar del 3. Así que la respuesta correcta sería B. 27. El gráfico muestra la utilización de recursos por dos especies distintas en función de su nicho ecológico. Al respecto, ¿es correcto concluir qué? Y dice, bueno, entonces ahí el gráfico nos va mostrando la utilización de recursos de tanto la especie 1 como la especie 2. Y cuánto es el nicho ecológico que tiene la especie 1 con la especie 2. ¿Ya? Entonces, dice, la especie 1 hace una mejor utilización de los recursos. Eso es falso, porque si se dan cuenta, la especie 2 tiene mayor extensión en su nicho para utilizar los recursos. Como que utiliza más recursos. Aquí está. Me había equivocado el marca. Me quedo un poquito checo, pero se entiende. Me quedo de noche. Entonces, la utilización de recursos de la especie 2 es mucho mayor que la utilización de recursos de la especie 1. ¿Ya? Entonces, eso es falso. La especie 2 sería correcto si no hablaras de la especie 2. Luego me dicen, la especie 2 utiliza todos los recursos que utiliza la especie 1. Y eso es incorrecto. Primero, hay un absoluto. Y los absolutos en este tipo de pruebas son negativos y que no salen textuales. Y segundo, viendo el gráfico, la especie 2 solamente abarca su nicho a esto. Y la especie 1, en cambio, su nicho es todo esto. O sea, solamente hay una parte que puede llegar a competir por los recursos, pero no ocupa todos los recursos de la especie 1. La especie 1 ocupa todos los recursos que están dentro de este nicho. En cambio, la especie 2 ocupa todos los recursos que están dentro bajo su nicho. Por lo que no sería todo. ¿Ya? Voy a borrar aquí. Y entonces la 2, la B es falsa. Por eso mismo que no ocupa los mismos recursos de la especie 1. Luego la C dice, ambas especies utilizan mayor parte de los recursos de forma exclusiva. Y eso es correcto. Si vemos el gráfico, solamente aquí, en este solapamiento que existe, podría haber una competencia por la utilización de recursos. Pero el resto del gráfico, todo esto lo ocupa la especie 2 y todo esto lo ocupa la especie 1. Así que técnicamente no hay una competencia tan drástica. Por lo que sí podríamos decir que la mayoría de los recursos, tanto de la especie 1 como de la especie 2, son exclusivos para esa especie. Así que la C es correcta. Descartemos las últimas dos por si acaso. Dice, D. El nicho ecológico de la especie 1 es más amplio que la especie 2. Eso es incorrecto. La especie 1, solamente su nicho llega hasta acá. En cambio, la de la especie 2, su nicho llega hasta aquí. No rollo. Su nicho llega hasta acá. Y luego la E dice, los nichos ecológicos de la especie 1 y 2 no se sobreponen a ningún punto. Y eso es falso, porque sí se sobreponen a un punto que es aquí, donde se va a generar una especie de competencia por los recursos. Pero no es tan grande. Veintiocho. El gasto energético diario de un individuo de una especie X es de 100 UA. Cuando dos individuos de esta especie interactúan, cada uno gasta 200. ¿Cuál de las siguientes interacciones biológicas explicaría esta diferencia de gasto energético? Entonces me está diciendo que una especie cuando está solita gasta solamente 100 cuando está sola. En cambio, cuando están interactuando dos individuos de esta misma especie, cada uno va a gastar 200, o sea, gasta el doble de energía. Por lo tanto, podríamos decir, pucha, si antes gastaba menos energía y juntos gastan el doble de energía, entonces, ¿ustedes creen que va a ser algo perjudicial o algo beneficioso? A mi punto de vista es algo perjudicial. Entonces, podríamos decir que la respuesta correcta de la veintiocho es la letra D. ¿Por qué es la letra D? Primero, es algo perjudicial para ambos. Sería algo menos y menos, porque cada uno va a empezar a gastar 200. Si antes cada uno solito gastaban 100 y luego cada uno tiene que gastar 200, es porque algo negativo está pasando entre ellos. Así que la relación entre ambos puede ser menos menos. En el comensalismo es más cero. Aquí nadie se ha beneficiado. El parasitismo es menos más. El mutualismo es más más. La competencia es menos menos. Y el amensalismo es menos cero. La única que era menos menos era competencia. Porque algo debe estar existiendo para que los dos se vean perjudicados. Y por último, dice, En un ecosistema marino se investigó la relación establecida entre las especies oculina arbúscula, un tipo de coral, y mitra forceps, un cangrejo herbívoro. Los gráficos siguientes muestran los resultados de esta investigación. Entonces, nos muestran dos tipos de gráficos. Unos nos dicen la mortalidad del coral, y otros nos dicen el número de cangrejos depredados. Entonces, veamos primero el primero, valga la redundancia. Dice, número de cangrejos depredados. Y vemos que cuando el cangrejo está con acceso al coral, su número de cangrejos, o sea, la mortalidad básicamente que tienen, es mucho menor que cuando están los cangrejos sin el coral. Entonces, ¿qué podemos interpretar de ese gráfico? Que los cangrejos sin coral tienen mayor tasa de mortalidad que los cangrejos con coral. Analicemos el segundo gráfico, que es la mortalidad del coral. Y aquí podemos ver que el coral, cuando está sin cangrejos, su mortalidad es mucho mayor que cuando el coral está con cangrejos. Entonces, podríamos decir o interpretar de este gráfico que el coral sin cangrejos tiene mayor porcentaje de mortalidad que el coral con cangrejos. Entonces, a partir de estos datos, ¿qué puedo inferir con la relación que se estudia? Primero, ¿qué es indiferente para el coral y desfavorable para el cangrejo? Esa está mala, porque no es indiferente para el coral. Si fuera indiferente para el coral, el porcentaje de mortalidad no habría cambiado, con o sin el cangrejo, ¿ya? Y aquí sí se ve que si hay un afecto, si se ve perjudicado o beneficiado, desde el punto de vista que lo quieren ver. Pero sí hay un cambio, no es que se mantenga indiferente, no es que varíe o cambie. Sí varía. Así que no podría ser eso. Indiferente para el cangrejo y desfavorable para el coral. Aquí es lo mismo, pero con el cangrejo. Como pudimos observar o analizar en el gráfico que hablaba sobre la mortalidad del cangrejo, si hay un efecto, con o sin, hay un efecto. Se ve un cambio. Si es que hubiera sido indiferente para el cangrejo, no habría variado el número de cangrejos que son depredados, ya habría sido muy similar o casi la misma, para decir que él es indiferente. Pero sí se ve un gran cambio, una gran variación, cuando está con o sin. Beneficiosa para el cangrejo e indiferente para el coral. Bueno, lo mismo. ¿Es beneficiosa para el cangrejo? Sí. Porque los cangrejos que tienen acceso al coral, mueren menos que los que no tienen acceso. Eso es correcto. Sí es beneficiosa para el cangrejo. Pero me vuelven a decir que es indiferente para el coral. Y para el coral no es indiferente, porque podemos ver una variación en su mortalidad. Así que la C no puede ser correcta. Y luego dice la D. Beneficiosa para el cangrejo y desfavorable para el coral. Sí es correcto que es beneficioso para el cangrejo, porque el cangrejo muere menos cuando está con acceso al coral. Pero, si podemos ver, la mortalidad del coral también disminuye cuando está con cangrejos. Entonces no le hace desfavorable. Piensen que, o miren ahí, el coral cuando está sin cangrejos, tiene mayor mortalidad, porcentaje de mortalidad, que cuando está con los cangrejos. Así que no le es algo desfavorable, sino al contrario, le favorece. Así que, como los dos se ven favorecidos, como el cangrejo con acceso muere menos, y el coral con cangrejos también muere menos, es algo, una relación beneficiosa para ambos, para ambas especies. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra E. Y bueno, eso sería todo por hoy. Esa fue la clase. Espero que les haya gustado, que hayan entendido todo. Si aún siguen teniendo alguna duda sobre esta guía, sobre cualquier otra cosa de la materia, pueden escribirme sin problema a mis redes sociales o a las redes sociales del preuniversitario. La clase hoy día no va a haber clase, pero el sábado sí. Así que, eso, nos vemos. Vamos a hacer un control, y a la vuelta vamos a hacer una revisión, un repaso total de este último eje, el último eje que es organismo y ambiente. Ya terminamos las clases, así que ahora solamente vamos a ejercitar, a repasar, a que contestemos lo más rápido posible, y lo más seguro y con confianza y exato. Así que eso, tengan una buena semana, disfruten harto, y no se calienten la cabeza estudiando. van a poder de poquito. Ya, nos vemos. Chao, cuídense.